La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron su postura ante la crisis social económica que atraviesa el Estado de Oaxaca, en la cual tacharon al gobierno del Estado de novatos e inexpertos para gobernar en beneficio de la sociedad. Quienes llevan más de un año, quienes llevan más de un año calentando sus escritorios en Palacio cumplieron el pronóstico. Su novatez solo les alcanza para hacer videos, pero no para gobernar. Para gobernar se necesita proyecto, se necesita experiencia y un profundo compromiso social con la gente. Benjamín Robles Montoya, comisionado nacional del PT, enfatizó que la crisis en los servicios de salud del Estado son muestra clara de la crisis generalizada que padece la entidad a falta de un gobierno con capacidades. Declaró que es importante que los trabajadores y los afectados del mal gobierno manifiesten su inconformidad, ya que, dijo, la mayoría de las secretarías del Estado se encuentran comandadas por funcionarios sin capacidades de gobernar. La crisis en salud, pues, es apenas un síntoma de la crisis generalizada que Oaxaca padece con este gobierno. Segundo, los trabajadores de salud se han atrevido a decir lo que el resto de los trabajadores del gobierno han callado hasta este momento. Todas las áreas del gobierno estatal padecen titulares ineptos, inexpertos, nombrados por compromisos y compadras los trabajos con un solo compadre, Murat Papá.